Enarbolada a través de su banderado, Máximo Bortoli y sus escoltas, Martín Adalia y Bautista Pilotti. Presente la bandera del departamento San Justo. Nos acompañan las siguientes autoridades de San Justo, el señor Intendente Nicolás Cuesta, concejal Isabela Candioti, concejal Matías Borla, concejal Juan Ramón Grandotti, concejal Bruno Beltrán, concejal Manuel García Porta y concejal Raúl Florentín. De Callastacito, en representación de esta comuna, la señora Julieta, secretaria de la comuna de esas localidades. Señora Patricia Martínez, de Colonia Dolores, el señor Presidente Comunal, Mario Villalba. Melina Rista, Alfredo Polini, de Colonia Ester. Nos acompaña Iván Pérez, de Gobernador Crespo. De la criolla, Roberto Tion. De la penca y Caragatá, la señora Laura Bonalume, en representación de esa localidad. El señor Presidente Comunal, de Marcelino Escalada, señor Gerardo Lazzarini. Representantes de la comuna de Pedro Gómez Ello, Romeo Dietieri. Martín Truchet, con la minoría de la localidad de Ramallón. Nos acompaña el señor Presidente Comunal, de San Bernardo, señor Elío Grosso. Luciano Sechi, de la localidad de San Martín Norte. El señor Presidente Comunal, Héctor Rossi, de Colonia Silva. Miembro comunal de la localidad de Vera y Pintado, señor Daniel Basile. Miembro comunal de la localidad de Videra, señor José Noceda. También nos acompaña el primer alférez, jefe de operaciones, Jorge Ríos. Jefe de escuadrón, Gendarmería, San Justo. Jefe de unidad regional 16, Eduardo Arias, también presente en este acto, Marcelino Escalada. La Comisión Comunal da la bienvenida a las siguientes autoridades. Diputado Provincial, doctor Massimiliano Puyaro. Senador Departamental, doctor Rodrigo Borla. Diputado Provincial, doctor Fabián Bastía. Intendente de la ciudad de San Justo, arquitecto Nicolás Cuesta. Concejales de la ciudad de San Justo, doctor Matías Borla. Presidentes de las comunas vecinas, autoridades de instituciones intermedias, medios de comunicación, público en general. Agradecemos las salutaciones recibidas. Marcelino Escalada compró estas tierras al gobierno provincial a fines de la década de 1880. En primera instancia llegaron aquí familias mocovíes a realizar el desmonte. Tenían la promesa de que luego les entregarían las mismas. Lamentablemente, esa promesa no se cumplió. El 22 de septiembre de 1888 se reconoció a este pueblo bajo el nombre Villa Lastenia. En 1889 llegó el ferrocarril. En aquellos años, con la llegada de italianos, españoles, checos, ingleses, suizos, criollos y los mocovíes que ya habitaban la zona, convivían diversas culturas. Esta convivencia en un espacio común y en el tiempo fue un proceso dinámico que dio origen a una identidad cultural propia, donde los escaladenses se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a este pueblo. En palabras del escritor Israel Manzano, es necesario no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro origen, nuestra historia y nuestro sentido de pertenencia. El pueblo donde nacimos y crecimos, donde la familia, los amigos y el tiempo de ocio fueron clave en lo que somos como personas. Conociendo nuestra historia, conservamos la identidad. Por todo esto, hoy, 18 de marzo del 2023, festejamos en el Departamento San Justo nuestra identidad cultural. A continuación, invitamos al presidente comunal, Gerardo Lazzarini, a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es un orgullo para mí y para toda la población de Marcelino Escalada recibir en esta noche tan especial a tanta gente que tenemos, que tenemos, como por ejemplo, Maxi Pujaro, Rodrigo, Fabián y muchos presidentes de comuna que están dentro del Departamento San Justo y nos están acompañando en la primer fiesta departamental de identidad cultural. La verdad que me siento muy contento de ser el primero y de habernos elegido a Escalada porque justamente Escalada está en el medio del Departamento. Es lo que habíamos hablado con Rodrigo anteriormente. Surgió una idea de hacer algo distinto. Lo estuvimos charlando y, bueno, se dio esto que realmente colmó nuestras expectativas. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha venido, que ha tenido la amabilidad de llegarse hasta nuestro pueblo, de conocer lo nuestro, porque en realidad toda la gastronomía es de acá, de nuestro pueblo. Y, por ejemplo, le agradezco a los emprendedores, a la gente que se sumó, a las comisiones, todas que estamos trabajando conjuntamente para que esto salga como está saliendo. Realmente, para mí es un honor. Sinceramente, me pongo muy contento. Y por ahí a veces no salen las palabras que uno quisiera decir o no sabe expresarse. Lo único que digo es que esto es un pueblo que realmente está creciendo y va a crecer seguramente por todos ustedes, por lo que aportan, por lo que ponemos todos los días el pecho a las balas. Hablo también y les agradezco a los empleados de la comuna que se pusieron la camiseta al hombro y realmente nos estuvieron acompañando en todos estos días para que salga todo esto. Por último, quiero decir que, bueno, esta es una fiesta muy linda, muy familiar y le pido a toda la gente que en su regreso, que por favor tomemos conciencia de todo y que realmente el que haya venido a esta fiesta, que haya venido en su auto, que tome todas las precauciones necesarias como para llegar a su destino. La vida es linda, la vida es hermosa, así que hay que seguir viviéndola y con toda la precaución. Muchísimas gracias por todo. Invitamos al senador departamental, doctor Rodrigo Borla, a dirigir unas palabras. Bueno, buenas noches. Primero que nada saludar a todos los asistentes a esta primer fiesta departamental de la identidad cultural. Agradecer al intendente de San Justo, al cuerpo de concejales de San Justo, presidentes comunales, representantes de las comunas del departamento. Agradecer, obviamente, a Fayén Bastía, diputado provincial. Agradecer especialmente, porque lo hicimos bajar, estaba en Coronda, para que nos acompañe un amigo de hace mucho tiempo, de toda la vida, como es el diputado provincial, Maximiliano Pujaro. Agradecer la presencia de la Fuerza de Seguridad, Gendarmería, Unidad Regional 16, también a los que están haciendo el servicio. Aquí vemos a la gente del personal médico, al cuerpo de bomberos. También a los artesanos, a los manualistas, a los emprendedores. También a los medios de comunicación, que fueron un balbarte muy importante para convocar a esta fiesta. Y especialmente, en nombre de Gerardo Lazzarini, presidente de la Comuna de Escalada, a su Comisión Comunal, y en nombre de Micaela, a toda la Comisión de Cultura, que han llevado a cabo, fundamentalmente, la logística de este evento, que sinceramente nos sorprendió. Bueno, como dijo Gerardo, es la primera vez, podrían haber habido acá 200 personas o 5.000. Estamos más cerca de las 5.000 que de las 200. Pero no importa la cantidad, sino que importa, fundamentalmente, que se desarrolle este evento como el evento que nos va a identificar a partir de hoy, anualmente, el tercer sábado de marzo, hoy en Escalada, pero a partir del año que viene, recorriendo todas las comunas del departamento. Y Escalada, lo dijo Gerardo también, es un punto intermedio. Pero también en Escalada había surgido la idea de hacer algo regional. Y eso regional se transformó hoy en esta fiesta, que capaz que ustedes no toman dimensión, pero desde aquí arriba se puede ver realmente la importancia y la cantidad de gente que gratamente nos sorprende. De nuestra parte, seguir trabajando, seguir convocándolos, y me quiero sumar también a lo de Gerardo. Esta bendita Ruta 11 que tanto luchamos y peleamos para que algún día sea autopista o sea ruta segura, se llevó 4 vidas en 5 días. Un joven de Callatacito, uno de Gobernador Crespo, uno de San Martín Norte, y desgraciadamente un San Justino que tenía su afecto en Escalada. Por eso quiero mandar un fuerte abrazo a Susana Ayar, que fue también un baluarte de esta fiesta y que hoy desgraciadamente está llorando la pérdida de su ser querido. Y también, si me permiten, a un amigo de la vida, como era Omar Ferrolio, que desgraciadamente nos dejó en un accidente vial, capaz que no saben, pero fue también un colaborador para este evento. Él nos traía las cosas de San Justo hasta Escalada. También quiero sumarme por eso a lo que decía Gerardo, por favor, tener mucho cuidado. Los jóvenes de esta localidad hicieron una campaña de concientización con el conductor designado para evitar eso, no transformar un hecho familiar, afectivo, de alegría, en algo triste. También quiero decir que este es un evento de la familia, de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y si la queremos defender, tenemos que cuidarla. Y se cuida con la conducta de cada uno de nosotros. Yo quiero felicitar por esa conducta y quiero pedir que esa conducta se dé desde las 6 de la tarde hasta que este evento termine para que podamos volver todo a nuestras casas habiendo tenido un fin de semana distinto. También quiero saludar a la comunidad de la Escuela 359, que cumple sus años, una institución señera. Acá pegada la tenemos, la Escuela Secundaria de Maseñor Escalada. Y también deseé invitarlos a que, desgraciadamente, esto va a ser noticia de todos los medios regionales. Pero esto no va a ser noticia ni en Rosario ni en Buenos Aires. Porque lo que vende siempre es el avión que se cae. Nunca vende los millones de aviones que llegan. Este es un avión que llega. Por eso, ojalá, que también como se muestran todas las cosas malas, podamos mostrar como aquí, en un lugar histórico, en un espacio público, como es el ferrocarril de Marcelino Escalada, se congregaron los ciudadanos de este departamento y departamentos vecinos en paz y ocupamos el lugar donde quieren ocupar los violentos. Por eso digo, felicitarlos a ustedes que nos acompañan. Ustedes hacen la fiesta. El sonido, este escenario, las autoridades, no sonimos de nada si no están ustedes. Por eso, un fuerte abrazo, disfrutemos el evento, terminemos en paz, volvamos con cuidado, gracias también a la gente que trabaja conmigo que me ha ayudado y colaborado en estos días y repito, lo digo siempre, los 24 de diciembre y los 31 de diciembre, que las fiestas terminen siendo una fiesta y no se transformen en otra cosa. Felicitaciones a San Justo, gracias a todos ustedes y viva la primera fiesta departamental de la identidad cultural. Gracias. Gracias. Invitamos al diputado Maximiliano Pujaro a dirigir unas palabras. Bien, muy buenas noches. La verdad que es un gusto poder acompañarlos, poder estar acá. se ve todo muy bien, muy lindo, mucha gente, realmente mucha gente que hoy se congrega acá en esta fiesta, en esta primera fiesta de la identidad cultural. Una fiesta departamental que busca rescatar lo mejor que tenemos en cada una de las localidades, lo mejor que tenemos en los pueblos, lo mejor que tenemos en las ciudades, que destaca, que rescata el arte, que rescata la cultura, que rescata la identidad de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros pueblos, que pone lo mejor para que todo el departamento, para que toda la región, una fiesta que empezó tal vez pensando, o sé, que iba a ser una fiesta departamental, que empieza a ser una fiesta regional y seguramente que en un par de años va a ser una fiesta provincial también, porque cada vez esta fiesta va a crecer más. Lo importante es sostener los valores de esta primera fiesta que pretende, que destaca a cada uno de los artistas locales, mostrando su esfuerzo, su dedicación, su trabajo y también conmemorar este tipo de eventos que se llevan adelante y que nos hacen sentir cada vez más grandes, sentir cada vez más fuertes. Nosotros, desde nuestro lugar, con Fabián Bastía, desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, queremos felicitarlos primero a quienes pusieron mucho esfuerzo en la organización de este evento cultural, al senador Rodrigo Borla, todo su equipo que realmente trabajó muchísimo para lograrlo, a las comunas, al presidente comunal, pero a todas las comunas del departamento también que colaboraron trayendo sus espectáculos culturales, sus espectáculos de música, sus espectáculos de baile, de danzas, lo cual es muy, pero muy importante para todos. Y felicitarlo fundamentalmente a todos ustedes que están disfrutando esto en paz y con mucha tranquilidad. La verdad que espero venir a la próxima fiesta y que sea mucho pero mucho más grande en otra localidad, pero que cada vez se siga haciendo con mayor grandeza y con mayor vocación para que todos podamos disfrutar estas noches espectaculares. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación se hará entrega de las declaraciones de interés. La Comisión Comunal de Marcelino Escalada por resolución 001 barra 23 hace entrega de la declaratoria el presidente comunal Gerardo Lazzarini al senador departamental doctor Rodrigo Borla. Además, el senador recibe un obsequio como reconocimiento por su inestimable contribución a la cultura del departamento. La Comisión Comunal de Marcelino Escalada primera fiesta departamental de la identidad cultural al senador provincial Rodrigo Leandro Borla como reconocimiento por su inestimable contribución a la cultura departamental. Y un obsequio también de parte de la comuna bueno una hermosa tabla para asado y los utensilios necesarios también muy bien salió la foto Hernán Roset vicepresidente y el presidente comunal entregando el presente seguimos el senado de la provincia declaró de interés este evento invitamos al señor senador a hacer entrega al presidente de comuna la cámara de senadores de la provincia de Santa Fe declara de su interés la primera edición de la fiesta de la identidad departamental a realizarse en Marcelino Escalada el 18 de marzo de 2023 el senado de la provincia declaró de interés este evento la cámara de diputados de la provincia declaró de interés este evento como primera fiesta de identidad cultural invitamos a los diputados Maximiliano Pujaro junto a Fabián Bastía a hacer entrega cámara de diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe declara de su interés la primera fiesta departamental de identidad cultural a celebrarse el 18 de marzo de 2023 en Marcelino Escalada departamento San Justo provincia de Santa Fe Fabián Bastía y Marcelino Pujaro hacen entrega al presidente comunal Gerardo Lazzarini también la comuna de Marcelino Escalada entrega a los diputados provinciales Maximiliano Pujaro y Fabián Bastía como reconocimiento a la contribución cultural del departamento los presentes los presentes también para ellos artesanías para que se lleven un recuerdo de esta primera fiesta departamental para que lo usen y para que inviten se declara de interés la bandera del departamento San Justo entrega el diputado provincial Maximiliano Pujaro y el diputado provincial Fabián Bastía al senador doctor Rodrigo Bola dice Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe declara de su interés la creación de la bandera del departamento San Justo que se enarbola y preside este acto y que lleva las firmas del diputado Maximiliano Pujaro del diputado Fabián Bastía del presidente Pablo Farías y del secretario parlamentario Gustavo Puccini Maximiliano y Fabián entregan al senador Rodrigo Bola para finalizar el acto invitamos a todos los presidentes comunales a recibir un regalo de parte de la comuna local agradeciendo su presencia también el senador hará entrega a Maximiliano de un ejemplar de la bandera que identifica al departamento San Justo para que la observe para que la extienda y también para que la utilice en todo momento en la bandera del departamento San Justo San Justo y ahora obsequios de la comuna de Marcerino Escalada para todas las autoridades que nos acompañan y que están presentes aquí presidentes comunales también intendentes de la ciudad de San Justo senador diputados presidentes comunales concejales autoridades castrenses representantes de comisiones comunales todo esto se ha hecho posible por iniciativa de nuestras autoridades que hoy nos acompañan que hoy nos honran con su presencia que han organizado y han llevado a cabo este gran evento cultural musical y artístico el aplauso para coronar este acto inaugural ha quedado oficialmente inaugurado el festival de la identidad primera edición sede Marcerino Escalada señores señoras lo desocupamos para que sigan disfrutando de la fiesta musica me aquí después me 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 Gracias.